Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jonathan Amon, socio y fundador de Energy. Me voy a tomar unos minuticos para explicarles rápidamente nuestra nueva plataforma digital y digital. Dentro de la plataforma y digital hay cuatro productos. El primer producto es el Energy Content Hub. Energy Content Hub es un portal digital que contiene una cantidad ilimitada de videos. El segundo producto son los Energy Video Training Plans. Son planes de entrenamiento diseñados con un objetivo específico para hacer en casa. El tercer producto son los planes de entrenamiento en el app. Esta categoría son planes y rutinas de entrenamiento diseñadas por objetivos específicos para hacer en casa en la aplicación de Energy. El cuarto y último producto son los planes de entrenamiento 100% personalizados diseñados específicamente para cada persona teniendo en cuenta sus objetivos. Y los invito a visitar nuestra plataforma energymcr.com y guión digital. Gracias. 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 Gracias.